Buenas a todos, recientemente alguien me pidió si le podía pasar sus viejas cintas de vídeo VHS al PC, es decir digitalizarlas, para así poder tenerlas en un formato más manejable y que no se deteriorase con el tiempo, por lo que he aprovechado para hacer un vídeo del proceso, y de ese modo os cuento que pasos utilizo para digitalizar cintas VHS. Lógicamente este proceso no depende de un programa específico, sino que lo realmente importante es disponer de todo el material físico necesario, empezando por supuesto por un vídeo VHS que aún funcione, ya que para digitalizar las cintas es necesario que se puedan reproducir en algún dispositivo VHS. El segundo elemento que necesitaremos es una capturadora de vídeo, aunque no una moderna de las que capturan por HDMI, ya que los vídeos VHS no disponían de ese conector, por lo que usaremos una más antigua similar a la que estáis viendo, aunque si se quisiera usar una capturadora HDMI, también se podría por medio del correspondiente adaptador, por ejemplo uno que sea HDMI a vídeo compuesto, aunque en mi caso usaré esta capturadora antigua. Este tipo de capturadoras dan soporte para poder capturar usando un cable de vídeo compuesto, los cuales son fáciles de reconocer, ya que tienen tres conectores, uno amarillo para la señal de vídeo, mientras que el rojo y el blanco son para el audio. Además, esta capturadora también es sintonizadora de televisión, por lo que dispone de un conector de antena, el cual igualmente nos podría servir para capturar de un vídeo VHS como veremos a continuación. La manera de conectar todo a nuestro PC es muy sencilla, y solo hay que fijarnos en qué conectores nos ofrece el vídeo VHS que tengamos. Este por ejemplo tiene conectores de vídeo compuesto en la parte frontal, mientras que en la trasera vemos que hay dos euroconectores y dos conectores de antena, así que disponemos de tres posibles métodos de captura, necesitando cada uno su propio cable. En caso de usar un cable compuesto, necesitamos un cable que tenga los tres conectores machos por ambos extremos, y simplemente conectamos el conector de cada color al vídeo VHS y a nuestra capturadora. Aunque he de decir que en esta ocasión este método me ha dado problemas para captar la señal usando este reproductor de vídeo, por lo que lo he descartado. También podemos usar el cable de antena, como de hecho se solían conectar los vídeos VHS al televisor, y para ello solo hay que conectar un extremo de la antena a la capturadora, y el otro a la salida de antena RF del vídeo, como estáis viendo, aunque al usar este método la calidad de imagen no era la mejor posible, por lo que igualmente lo he descartado. Finalmente tenemos este cable que por un extremo tiene los conectores de vídeo compuesto, los cuales pondremos en la capturadora, y por el otro tiene un euroconector, siendo el método que más me ha convencido en cuanto al resultado obtenido, por lo que es el que vamos a usar. Ahora que ya tenemos claro que cable utilizaremos, solo tenemos que conectar la capturadora a un puerto USB del PC, y normalmente cualquier capturadora incluye su propio programa para capturar, y en mi caso es este que estáis viendo. En este sentido no os puedo explicar todos los pasos, ya que cada programa tendrá su propia interfaz, pero simplemente lo que hay que hacer es seleccionar que la fuente de captura sea el vídeo compuesto, ya que estamos usando ese cable, y la imagen debería salir inmediatamente en pantalla, si el vídeo VHS está encendido. Llegados a este punto hay que decir que la captura de una cinta de vídeo VHS se hace siempre en tiempo real, por lo que hay que pulsar el play en el reproductor de vídeo, y presionar el botón de grabar en el programa de la capturadora, para que la imagen y el sonido comience a digitalizarse, así que la duración del proceso dependerá de cuánto duren las imágenes. Por ejemplo, si es una cinta de dos horas de vídeo, ese será el tiempo necesario. Si bien el proceso es automático, y de lo único que hay que estar pendiente es de pulsar el botón de detener la grabación una vez ya se haya capturado la cinta, puesto que el programa seguirá grabando incluso aunque no haya imágenes. Por cierto, también es importante comentar que si tenéis cintas VHS de las pequeñas, las cuales eran usadas por las vídeo cámaras, necesitaréis el habitual adaptador que se usaba en aquella época para poder reproducirlas en un vídeo VHS. Además, y os habréis dado cuenta que la calidad de la captura no es muy alta, pero se es debido a la baja resolución que tenían las cintas de vídeo VHS, y aunque los televisores antiguos era más que suficiente, hoy en día se ha quedado muy desfasada, por lo que si a eso le sumamos el deterioro que haya podido tener la cinta con el paso del tiempo, lógicamente nunca vamos a conseguir capturar a una calidad mayor que la original. En concreto en mi caso, el formato de la grabación, está siendo MPG a una resolución de 720 x 576 píxeles. Aún así, merece la pena poder digitalizar las cintas VHS a nuestro PC para no perder los valiosos recuerdos que estén grabados en ellas, sabiendo además que una vez digitalizadas ya no se van a deteriorar. Y aquí veis el resultado, poco a poco se pueden ir digitalizando las cintas de vídeo VHS que tengamos guardadas, para una vez en nuestro PC, sea más fácil conservarlas de forma indefinida, además de poder compartirlas de manera más sencilla. Por lo que está aquí el vídeo, espero que la información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!